El Chernomorets de Odessa está situado en la costa del Mar Negro en Ucrania. El club juega sus partidos de local en el moderno estadio Chernomorets con capacidad para 34.164 personas. Se fundó en 1940 con el nombre de Dinamo Odessa. En los años sucesivos cambió a menudo de nombre. En 1940 llevaba el nombre de Charchchovic Odessa. A partir de 1940 y un cambio a Espartac Odessa, para volver en 1944 a su antigua denominación Charchchovic, hasta 1953, donde cambió su nombre a Metalur Odessa. El club participó como representante de la República de Ucrania, en la Liga Soviética. Logró el tercer puesto en 1974, lo que sopuso la mejor clasificación en su historia en la Liga de la Unión Soviética. Eso le valió la primera participación en la Copa de la UEFA. El primer título, fue en 1990, cuando el club pudo ganar la Copa de la Liga Soviética con un 2-0 contra el Dnipro-Dnipropetrovsk. Teniendo en cuenta la clasificación de todos los tiempos en la Liga Soviética, el Chernomorets ocupa el décimo tercer puesto, y entre los equipos ucranianos es el tercer mejor clasificado. Después del derrumbe de la Unión Soviética, en 1992 el Chernomorets fue uno de los miembros fundadores de la nueva Liga Wistcha ucraniana. En el mismo año, en 1992, el club ganó la primera edición de la independiente competición de Copa de Ucrania con un 1-0 contra el Metalist de Charkov. Dos años más tarde, en 1994, llega el segundo triunfo en la Copa Ucraniana, venciendo en la final al Taurija Sinferopol por lanzamiento de penaltis. Hasta 1998 jugaba en la primera división, pero luego descendió por primera vez en segunda división. Hasta 2002 el club vivió varios ascensos y descensos. En 2006 logró un destacable tercer puesto en la primera división, lo que le valió para jugar de nuevo la Copa de la UEFA, en la que solo duró una ronda, siendo eliminado por el apoel Tela Habib de Israel. Logró llegar a la final de la Copa Ucraniana, perdiendo contra el Shakhtar Donetsk. Su mayor logro en competición europea fue llegar a los diecisavos de final de la Europa Liga en 2014, siendo eliminado por el Olympique de Lyon. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.